Consagración a Dios Padre Mensaje de Dios Padre Día 27 A todos os pido escuchar la Santa Misa según la liturgia, esto me agrada mucho. Después, con el tiempo, os enseñaré otras pequeñas oraciones, pero no quiero sobrecargaros. Lo esencial será glorificarme como he dicho, estableciendo una fiesta en mi honor y sirviéndome con la simplicidad de los verdaderos hijos de vuestro Dios, Padre, Creador y Salvador del género humano. He aquí otro testimonio de mi amor paterno por los hombres. Hijos míos, no os hablaré de toda la grandeza de mi amor infinito, porque basta abrir los libros santos, mirar el crucifijo, el tabernáculo y el santísimo sacramento para que podáis comprender hasta qué punto os he amado. Sin embargo, para haceros conocer hasta qué punto necesitáis satisfacer mi voluntad en vosotros y que yo sea más conocido y más amado ya, quiero, antes de terminar estas pocas palabras, que no son otra cosa que la base de mi obra de amor entre los hombres, indicaros alguna de las innumerables pruebas de mi amor por vosotros. Mientras que el hombre no se encuentre en la verdad, no podrá probar ni siquiera la verdadera libertad. Creéis que estáis en la alegría, en la paz. Vosotros, mis hijos, que estáis fuera de la verdadera ley para cuya obediencia os he creado, pero en el fondo de vuestro corazón, sentís que en vosotros no hay ni la verdadera paz ni la verdadera alegría y que no estáis en la verdadera libertad de quien nos ha creado y que es vuestro Dios, vuestro Padre. Pero a vosotros que estáis en la ley, o mejor dicho, que habéis prometido seguir esta ley que os he dado para asegurar vuestra salvación, habéis sido conducidos hacia el mal por el vicio. Os habéis alejado con vuestra conducta malvada. ¿Creéis que sois felices? No, sentís que vuestro corazón no está tranquilo. Quizás pensáis que buscando el placer y las otras alegrías humanas, vuestro corazón se sentirá al final satisfecho. No, dejad que os diga que no eso encontraréis nunca en la verdadera libertad ni en la verdadera felicidad mientras que no me reconozcáis como Padre y mientras que no os sometáis a mi yugo para ser verdaderos hijos de Dios, vuestro Padre. ¿Por qué? Porque os he creado con un solo fin que es el de conocerme, amarme y servirme. Así como el niño simple y confiado sirve a su Padre. Reflexión ¿Recuerdan el episodio de Moisés que lucha con Dios después que el pueblo, habiéndose fabricado un becerro de oro, se había dado a la diversión? Leamos juntos nuevamente este fragmento. Entonces el Señor le dijo a Moisés en el cerro vuelve y baja porque tu pueblo que tú sacaste de Egipto ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. El Señor le dijo también Ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde Ahora pues, deja que estalle mi furor contra ellos Voy a exterminarlos mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo Moisés suplicó al Señor, su Dios, con estas palabras Oh Señor, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan El Señor los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob de las promesas que les hiciste Pues juraste por tu propio nombre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu raza la tierra que te prometí Para que sea de ellos para siempre Así pues, el Señor renunció a destruir a su pueblo Como lo había anunciado Así como aconteció en los tiempos de Sodoma y Gomorra También en esta ocasión El Señor Dios tuvo que intervenir Para detener un abuso intolerable Del que dependía la suerte de todo el género humano Tal y como en su momento hizo con Abraham Pasó lo mismo con Moisés Su amigo en la tierra Y le presenta la situación Con el dramatismo del caso Manifestándole su propósito de realizar Un exterminio purificador En realidad, el Señor está poniendo a prueba a Moisés Dejándole plena responsabilidad de la situación Tu pueblo, el que tú hiciste salir Y garantizándole, en todo caso, honor y gloria Por el contrario, de ti haré una gran nación Moisés entiende el juego y se la devuelve al Señor Tu pueblo, el que tú hiciste salir Y usa la autoridad que le fue otorgada Para interceder por el pueblo Invocando al Señor A su responsabilidad Y a las promesas hechas a los antiguos padres Eso era lo que el padre estaba esperando Y habiendo encontrado finalmente En el corazón de Moisés El eco de su propio corazón Abandonó el propósito De dañar a su pueblo En verdad que Dios no se había hecho Ningún propósito de exterminio Esta intervención de justicia Había sido hecha por el gran acusador de nuestros hermanos Por aquel que los acusaba día y noche ante nuestro Dios Por eso la expresión Abandonó el proyecto de dañar a su pueblo Se debe entender de esta forma Dios, gracias a Moisés Pudo absolver a su pueblo De las legítimas peticiones del acusador Que había llevado a juicio al pueblo Si hemos recibido el don de la fe Si nos hemos entregado A nosotros mismos al padre Por medio de María En un acto de total inmolación Si tenemos la gracia De creer lo que el padre nos escribe En su espléndida carta Que es la Sagrada Escritura Entonces Tenemos la obligación de interceder Por nuestros hermanos Tal y como Abraham Quizás con un poco más de confianza Como Moisés Meditación Esa es realmente la gran llamada Interceder por nuestros hermanos Ninguna oración Es desoída en el cielo Y menos si va dirigida A favor de un hermano ¿Sabemos por qué? Porque es el mayor acto de amor Que podemos hacer por los demás Y en ese momento Entramos en comunión Con el Dios que es amor Oremos sin cesar por los demás Y ayudemos a cambiar sus vidas Así como han cambiado las nuestras Y si sabemos Que Dios oye todas nuestras oraciones Podemos estar seguros De que ya tenemos Lo que le hemos pedido Música ¡Gracias!